Nació mi poesía Como en las madrugadas de mi tierra Arquíes puras y majestuosas Mi beso, viajero libre como el viento Para alcanzar el fin más viejo En la noche hermosa Porque el muro de mi valle es un pan Porque el amor pasa en mis corazones Se perdizó en la madrugada Con la alegría terminada por Dios Ya hay casitas de marete Se vienen para llenar de luz Con la alegría terminada por Dios Pero el muro de mi valle Como en las madrugadas de mi tierra Como en las madrugadas de mi tierra Con su saboncura Y en bella melodía Que no volvió Recibiste en duda Y no lo escucha 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 La tiemposía Y no lo escucha La canción de Valle del Mar 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 ¡Gracias! 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 Bueno, yo vine a regalar series también hoy de nuestra ocupación, Cabo Rani, Paio Arrieta. Estamos de lanzamiento de estos días, a nivel nacional. Y bueno, bendito hacia Dios. El álbum se llama El Pallenato es Amor. Al final voy a preguntar a quién se sabe lo que te voy a decir. El álbum se llama El Pallenato es Amor. La canción ICO con este álbum se llama Con Juego Nada Más. Mi acompañado, mi compañero, se llama Paio Carieta. Aquí está ese álbum que voy a regalar esta tarde. Y este servidor se llama Carlos Gran. Vamos a ver quién me dice correcta las preguntas que hay igual que a la siguiente. ¡Gracias! Y ¿cuál es haría? No meistan, no lefan, no lefan. Betura君, 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 Insurance Rocha君, Cariacor Messir, Betura君, Betura君, ya me chamo. Y como nada tenía, tanto me llevo el momento, y como nada tenía, tanto me llevo el momento. Y en ese seo este viejo cruzío, en ese seo este viejo cruzío, pero también se refiere a ti. Quiero que me ha hecho mi tiquisito, en la tiquisito de mi lucía. Quiero que me ha hecho mi tiquisito, en la tiquisito de mi lucía. Quiero que me ha hecho mi tiquisito, en la tiquisito de mi lucía. Quiero que me ha hecho mi tiquisito, en la tiquisito de mi lucía. Quiero que me ha hecho mi tiquisito, en la tiquisito de mi lucía. Mi sentimiento se saba grande, mi sentimiento se saba grande, toda patinaba mi corazón, el volcán para los pantufiáneos, me acompañaba en la luz del cielo. Gracias a ti, 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 a ti. Si ves tu nombre llenar a la agua, si ves tu nombre llenar a la agua, va cogiendo el vino y se va a pasar. Yo te entiendo que la salada tiene un peligro en tu vida. Y se levanta como la tira, que sobre la tierra flama, cada patinaba su vida, la suciera se llama. Y con la tienda su vida, la suciera se llama. ¡Au verá! ¡Au verá! , 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 ¡Gracias!